Deja que el niño sea libre, motívalo, déjalo correr mientras llueve, deja que se quite los zapatos cuando encuentre un charco de agua, y cuando la hierba de la pradera esté mojada del rocío, déjalo y la pise con los pies descalzos, déjalo descansar pacíficamente cuando un árbol lo invita a dormir bajo su sombra, déjalo gritar y reír cuando el sol lo despierte por la mañana, de la misma manera como despierta a todos los seres vivos que dividen sus días entre estar despiertos y dormidos. Como educadoras de párvulos de la Universidad de Playán, Chaval Paraíso, universidad pública con un gran sello social y comunitario, venimos construyendo, co-creando en la teoría y la práctica, las técnicas de relajación en la naturaleza con la primera infancia. En este ambiente natural con una visión cósmica, los niños y las niñas construyen, descubren, exploran en la naturaleza que les brinda esa oportunidad. Y es ella la que motiva a la estimulación sensorial, aumenta la creatividad y la imaginación. Los invitamos a compartir este hermoso libro a ustedes, familia, padres, madres, educadores y educadoras, principales agentes de cambio de la educación en la primera infancia. El rol de los adultos es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas para que ellos puedan expresar libremente todas sus habilidades y potencialidades para que las puedan compartir. Pero sienta así como postura de niños. Vamos a colocar las manos así. Primero las vamos a sacudir. ¡Las sacudiste! Vamos a colocar. ¡Uno, gotas! ¡Seis! ¡Tienes el olor! Y vamos a colocar acá en el cuenco. ¡Uno! El camino que ha llevado este texto ha sido presentar las herramientas generadoras de ambientes de relajación en entornos naturales. En la medida que educadores, educadoras y adultos preocupados por el desarrollo de las nuevas generaciones lleven a efecto estas actividades con regularidad, sistematicidad y creatividad, permitirán entender que el ser infantil es la semilla que germinará en un adulto seguro de sí mismo con una autoestima positiva para enfrentar el mundo. ¡Gracias!